¿Qué es la tecnología de Use React? Ya veremos el porqué de todos los hooks van a ir con ese prefijo de Use y el tema de Use React es como, oye, React mola, está sacando cosas bastante nuevas, bastante novedosas y no se dejen guiar solamente por el número de estrellitas en GitHub, sino por otro tipo de cosas también. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver principalmente cuáles son las motivaciones de los hooks, qué son los hooks y vamos a entrar un poquito en detalle de cómo están implementados y nos va a dar unos pequeños detalles de ciertas limitaciones que tienen y las vamos a entender mejor cuando veamos cómo están implementados por dentro. Cuando hice la propuesta de charla pensaba hablar también de temas de React, pero un poco más de la arquitectura de cómo está montado React por dentro. Hace relativamente poco se terminó el tema de la migración a React async, con el tema de concurrent mode, lo que antes llamaban async React, y todo eso está dando lugar a que vamos a poder tener nuevas funcionalidades como suspend o time slicing, que antes eran imposibles de hacer, pero con todo ese cambio de arquitectura que se hizo, vamos a poder hacer cosas muy chulas y vamos a poder hacer cosas que va a ser muy complicado que otros frameworks puedan ofrecer. Entonces, simplemente, como no vamos a hablar de eso en concreto, pues simplemente le quería dejar el enlace a esta charla de Brandon Dale. Brandon Dale trabaja en Facebook, no tanto a nivel interno del equipo de React, sino a nivel de productos. Trabaja en diferentes features, no sé exactamente en qué parte, pero bueno, trabaja mucho con React. Y esta charla para mí fue, cuando la vi, fue la primera donde empecé a unir las piezas, empecé a unir las piezas de por qué React async va a permitir hacer todo este tipo de cosas de suspense, time slicing, y que son conceptos complicados un poco de entender hasta que te lo explican el cómo está implementado por dentro. Y ya cuando entiendes cómo están implementados por dentro, le empiezas a dar sentido a las cosas y empiezas a darle sentido a por qué la gente de React quiere hacer ese tipo de cosas. Pero, todo esto cambió hace dos semanas en la React Conf, que fue cuando el equipo de React, en esta presentación, React Today in Tomorrow, presentaron los bugs. La verdad, no sé muy bien el que estoy haciendo explicando esto, podríamos poner la charla, que Abramos lo va a explicar muchísimo mejor que nosotros, pero bueno, vamos a intentar darle un enfoque un poco distinto. Y yo creo que todo el que se mueve un poco en la comunidad de React, pues seguramente conoce a Abramos, digamos que es como la parte más visible del equipo de React. React quizás, a lo mejor, no es el que tiene las ideas más brillantes y tal, pero tampoco, digamos, es la parte más visible y a veces se la atribuyen a él, cuando en realidad hay mucha gente detrás que son los que hacen posibles todas esas ideas y esas implementaciones y demás. Entonces, hay una coña depredativa en la comunidad de React que es como, oye, pues lo que diga Abramos y todo adelante. Es decir, si presentan algo nuevo, si Dan dice que tenemos que utilizar una librería para tener un estado global y que se maneje con acciones y tal, pues venga, todo el mundo miramos a Redux. Oye, que si... Oye, que a lo mejor no necesitas Redux. Oye, ya Redux es una mierda, ya vamos a mirar todo ese tipo de aplicaciones. Cuando presentaron Hooks, básicamente esta fue la respuesta que yo vi de la comunidad, era algo bastante novedoso, algo que otros frameworks no tenían nada similar y yo creo que intenta abordar un problema que todos tenemos. La verdad que el tema de la respuesta para mí me ha parecido desmedido, ha habido muchas respuestas por parte de los usuarios, cosas muy locas como este tuit de Jamie. La charla de Dan pasaron, no sé, media hora y a la media hora ya había publicado en NPM el primer paquete utilizando Hooks. O sea, se estaba perdiendo la siguiente charla que también estaba hablando de Hooks, de cómo reimplementar una aplicación y básicamente estaba empezando a publicar los primeros paquetes. No sé si tardaron un día o un par de horas en crear repositorios de recopilación de diferentes Hooks que estaba haciendo la gente. Crearon una organización en GitHub que se llama Redhooks. Y digamos que la acogida que tuvo la gente y las ganas de empezar a utilizar esa herramienta, pues me ha parecido un poco desmedido, pero a eso también quiero indicar que es una tecnología importante, en el sentido de que soluciona problemas que todo el mundo tiene y la gente se está dando cuenta de eso. Y no solamente el tema de la comunidad de React en sí, que podemos ser más fanboy o menos fanboy, pero también está influyendo en otros aspectos. Por ejemplo, esto es un tuit de alguien que trabaja en V8 y que digamos que está influenciando cuáles son las prioridades a la hora de optimizar según qué instrucciones. Pues por ejemplo, creo que había pasado cerca de una semana y la gente de V8 estaba intentando optimizar las estructuraciones de Array porque digamos que es un patrón que se va a empezar a utilizar mucho cuando utilicemos Hooks. Entonces digamos que el poder de influencia no solamente es para usuarios de React, sino también en todo el ecosistema de aplicaciones web. Y eso me lleva un poco a plantearme el tema de estamos sufriendo HDD, Hype Driven Development, es decir, cada vez que sale algo nuevo tenemos que probarlo, tenemos que reescribir nuestra aplicación. Y el otro día fue interesante porque justamente estaban hablando de eso en el grupo de CanaryJS y creo que lo estaban hablando, salió el tema con algo de inmutabilidad. Alguien estaba comentando que la inmutabilidad para temas de Javascript a lo mejor no era tan necesaria, para sistemas concurrentes pues sí tenía más sentido, pero Javascript es single thread, entonces pues bueno, a lo mejor puede que no te sirva. Y yo creo que lo importante de este tipo de Hypes al final es informarte de ese tipo de cosas. Y sí que es verdad que inmutabilidad sí tiene sentido para aplicaciones en Javascript. O sea, React al final, como funciona React es vamos a detectar cambios en estructura de datos y en base a esos cambios vamos a repintar partes de nuestra aplicación. Si somos capaces de mejorar esa parte de detección de cambios y hacerla más eficiente, nuestra aplicación va a ir más rápido y la inmutabilidad te va a permitir eso porque si tú estás comparando dos estructuras de datos que son inmutables, únicamente comparando las referencias puedes asegurar que la estructura de datos en sí, por muy compleja que sea, no ha cambiado. Si estás trabajando con estructuras de datos mutables no puedes garantizar eso, tienes que ir recorriendo toda la estructura de datos para ver si ha habido cambios o no. Entonces al final, con todo el tema del hype, yo creo que lo más importante al final es es importante estar enterado de las tendencias, pero lo más importante es intentar entenderlas, intentar entender por qué la gente lo está proponiendo y si puede solucionar problemas que tenemos o no. Durante la charla de Dan repitió muchísimas veces que este tema es una propuesta experimental que no tienes por qué aprender sobre esto ahora, que va a ser un cambio completamente 100% compatible cuando salga la versión nueva de React que implemente hooks, no vas a tener que cambiar nada en tu aplicación, todo va a seguir funcionando exactamente igual y únicamente recomendaban que, oye, si estás trabajando en componentes nuevos, ¿por qué no pruebas a utilizar haciendo los hooks? Simplemente por ver si cuadra en lo que estás haciendo y te puede ayudar en algo. Entonces no debemos caer en este tipo de problemas de decir, cada vez que sale algo nuevo en front tenemos que recibir toda nuestra aplicación. Esta no es la forma de trabajar y tampoco es la forma que está proponiendo la gente de React. React no te está diciendo, ellos mismos son los que tienen millones de componentes escritos y no van a reescribir toda la aplicación porque sería una locura. Es decir, sino simplemente decir, ha salido algo nuevo, vamos a probarlo, vamos a ver si no funciona y si no funciona, pues seguimos adelante y ya está. Y no pasa nada más. Pero bueno, también hay parte de la comunidad que reacciona de otra forma, ¿no? Me está diciendo que no lo escriba todo, pero bueno, quiero que esto me mola y quiero probarlo y quiero probar ese tipo de cosas. Así que bueno, pues vamos a intentar entender qué son los hooks y vamos a ver si nos pueden ayudar en algo. Y cuando empiezo a plantearme el tema de voy a aprender algo nuevo, lo primero que intento enfocarlo es qué problemas soluciona. ¿Son problemas que tengo o son problemas que no tengo? Entonces, los problemas que han detectado y que han intentado buscar una solución a través de los hooks son estos tres que pongo aquí. El primero de todos es que es complicado compartir lógica, lógica que dependa del estado, entre diferentes componentes. El segundo es que puede que haya ciertos componentes de tu aplicación que empiecen a crecer, que sea muy complicado dividir en diferentes componentes o que incluso no tenga sentido que lo divida, sino que al final sea como una especie de componente que sea más el que orquesta o otros componentes un poco más pequeños. Y al final la complejidad de ese componente crece mucho y son muy complicados de mantener y de entender. Y después, por último, es que ya veremos que con hooks vamos a estar obligados a utilizar componentes funcionales. Componentes funcionales eran lo que antes llamábamos Stealer Function Component, que digamos que son los que definimos como si fuera una función de JavaScript normal. Y digamos que hasta ahora teníamos, bueno, seguimos teniendo la opción, los componentes de clase van a seguir funcionando, pero si queríamos utilizar estado, estábamos obligados a utilizar componentes de clase. Ahora con el tema de hooks esto va a cambiar y vamos a poder utilizar estado en nuestros componentes definidos como si fueran funciones. Es por eso que quieren un poco cambiarle el nombre y decir, no son Stealer Functional Component, sino son simplemente Functional Component porque van a poder tener estado. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de los problemas y vamos a ver cuáles son las soluciones que teníamos ahora y cuáles son las soluciones que se proponen utilizando hooks. Vamos a ver un poco de código, intentaré pasarlo lo más rápido posible y hacerlo lo más ameno posible, pero bueno, vamos a empezar viendo este pequeño componente. Vamos a ver si funciona esto por aquí. Vale, tenemos un componente más o menos sencillo, lo único que tenemos, vale, estamos guardando, tenemos un estado, un estado donde estamos almacenando cuál es el tamaño de la ventana de nuestro navegador y lo que queremos hacer es simplemente en el método render mostrar cuál es el valor de esa ventana. Pues simplemente definiendo este estado, pues lo que haríamos es coger cuál es el tamaño de la ventana justo en el momento de render y lo imprimiríamos. El problema de eso es que, bueno, pues el usuario puede cambiar el tamaño de la ventana y nos gustaría poder actualizar ese valor. Entonces, para ello, pues lo que tenemos que hacer es entrar dentro del ciclo de vida de un componente de React. Tenemos los métodos como el component in mount o component wheel on mount y lo que vamos a hacer es añadir un listener que se va a invocar cada vez que el navegador cambie el tamaño de la pantalla y lo que vamos a hacer es simplemente cuando detectemos ese cambio vamos a actualizar el estado y vamos a acceder cuál es el estado nuevo. Cuando aceptemos el estado nuevo se va a renderizar de nuevo y se va a pintar el valor nuevo. Digamos que tenemos un componente que tiene una cierta lógica esa lógica de detectar cuál es el tamaño de la pantalla y detectar en base a los cambios del navegador y es una lógica que a su vez depende del estado es decir, el valor que estamos almacenando lo vamos a tener en el estado del componente. Pues tenemos el componente básico que queremos extraer. ¿Qué pasa si necesitamos, si esta misma funcionalidad la necesitamos aplicar a dos componentes? Es decir, necesitamos dos componentes que muestren este mismo valor. Tenemos la opción, lo que no estaría bien sería copiar todo este código porque al final es exactamente la misma lógica entonces vamos a ver qué opciones tenemos para dividirlo en dos componentes. Las opciones que tenemos hasta ahora son los high order component o utilizar render props. Vamos a empezar a ver la primera opción del high order component y básicamente lo que vamos a hacer aquí digamos que lo que queremos tener es algo así queremos tener dos usos de componente el componente A y el componente B van a ser distintos en alguna forma aquí simplemente estoy poniendo un texto distinto el componente A y el componente B sino simplemente para decir que bueno, esto podría ser totalmente distinto podría ser un layout distinto, podrían ser colores distintos o podría ser cualquier tipo de cambio. Entonces tenemos que buscar cuál es la forma de en estos dos componentes no duplicar toda esa lógica. Y al final, utilizando esta aproximación lo que estamos haciendo es haciendo algo similar a los high order function que es una función que a su vez nos va a devolver una función pues un high order component es una función a la que le vamos a pasar un componente y lo que va a hacer es devolvernos un componente nuevo ese componente nuevo va a ser como un wrapper del componente que nosotros le hemos pasado y vamos a hacer una especie de inyección de dependencias ese componente nuevo que nosotros estamos creando ese wrapper va a inyectarle el valor de la propiedad que es la que va a cambiar digamos que aquí tenemos este high order component with size lo que va a devolver es un componente nuevo y ese componente nuevo toda esta lógica va a ser exactamente igual a la que teníamos antes para manejar el estado para escuchar los eventos resize y demás y la parte clave de un high order component es este digamos que el método render de ese componente ese componente wrapper va a ser voy a pintar cual es mi componente hijo voy a pasar todas las props que me habían pasado a mi se las voy a pasar también a mi componente hijo y aquí es donde estoy haciendo la inyección de dependencias además estoy inyectando una propiedad a ese componente hijo que es la que voy a ser yo el encargado de cambiarla en base a cuando la ventana del navegador ha cambiado digamos que esto es una forma de reutilizar esa lógica y para utilizar esa high order component lo único que tenemos que hacer es envolver nuestro componente en esta llamada función y saber que vamos a tener una propiedad nueva que va a tener este nombre fijo este nombre de size tenemos que saber cómo funciona nuestro higher component y cuál va a ser el nombre de las propiedades que nos va a inyectar y sabemos que aquí vamos a tener el valor del tamaño de la pantalla vale pues entonces digamos que eso sería la primera opción que tenemos para compartir lógica después tenemos las render props digamos que queremos hacer exactamente la misma idea queremos tener dos componentes estos dos componentes que se diferencian en algo y aquí lo que vamos a hacer es en vez de tener que envolver directamente nuestro componente vamos a poder definir nuestro componente de forma normal y lo que va a cambiar es la forma en la que nosotros vamos a hacer esa inyección de dependencias en vez de utilizar un higher component que crea un componente nuevo, lo que vamos a hacer es simplemente tener un componente un componente que va a ser el encargado de hacer la inyección de dependencias y el truco de las render props, toda esta parte es exactamente igual pero lo que varía es esta parte de aquí lo que vamos a hacer es que este componente que va a ser la inyección de dependencias su hijo directo no van a ser elementos de React como sería en el caso de los componentes normales sino que va a ser una función una función que la vamos a invocar utilizando el valor del estado entonces cuando queramos utilizar ese componente lo único que tenemos que hacer es ¿vale? pues vamos a utilizar el componente saber que como hijo vamos a tener una función aquí tenemos que definir una función y sabemos que el nombre que esa función como parámetro va a recibir cuál es el valor es decir, ahí es el punto en el que se está haciendo la inyección de dependencias y simplemente con esto pues ya seríamos capaces de de obtener cuál es el valor real ¿vale? esas son las dos opciones que teníamos hasta ahora hasta antes de que se presentaran los bugs el problema de todo esto es que vale, muy bien, teníamos una lógica muy sencilla pero ¿qué pasa cuando empezamos a hacer componentes un poco más complejos? cuando empezamos a intentar comparar lógica un poco más grande pues el problema de todo eso es que tanto los bugs como las render props al final están creando una estructura de datos en la que tienes mucho anidamiento es decir, por cada pieza de lógica que quieras compartir vas a añadir un nivel más de anidación en tu árbol y el problema de todo eso es que podemos llevar al wrapper help es decir, hay un componente de lógica hay un componente que tiene muchas piezas de lógica distintas por ejemplo en este caso pues creo que se está haciendo algo de necesito una query in GraphQL además necesito acceso a todas estas mutaciones además parece que tenemos algo de connect por aquí así que tenemos algo de Redux donde estamos accediendo aparte de nuestro estado global además parece que tenemos algunos helpers por aquí que nos van a ayudar a trabajar con estados de loading y además parece que algo de Pure tenemos aquí así que a lo mejor un Suite Component Update nos lo va a generar automáticamente digamos que tenemos muchas piezas de lógica que queremos combinar el problema es que por cada una de esas piezas de lógica estamos añadiendo un nivel de anidación y ¿cómo haríamos esto con Hooks? esto sería el código que tendríamos utilizando Hooks lo que comentaba antes digamos que esto es lo que el equipo de React quiere llamar un custom Hooks todos los custom Hooks deberían empezar por esa palabra de use y un custom Hooks no es más que una función donde a su vez dentro se van a hacer llamadas a otros Hooks otros Hooks que son las primitivas que va a proveer React en este caso estamos utilizando dos Hooks distintos el primero useState y el segundo useEffect useState lo podemos ver como la parte que va a manejar el estado es como el setComponent que teníamos antes donde estábamos inicializando la parte del estado pues ese valor inicial que le estábamos asignando que es el valor actual del tamaño de la pantalla pues sería el primer parámetro que vamos a pasar aquí esta llamada a useState lo que va a hacer es devolvernos un array de dos elementos donde el primer elemento va a ser cuál es el valor actual de ese estado es decir, el estado en diferentes renders va a poder variar pero cuál es el valor real en ese momento pues sería este valor sería el primer elemento del array y el segundo elemento del array va a ser una función que nos va a permitir actualizar el estado digamos que sería como la parte donde haríamos el setState pero lo estamos restringiendo únicamente a setState de esa parte específica del estado después tenemos este otro Hook, el useEffect que lo que nos va a permitir es trabajar con lo que antes hacíamos en los ciclos de vida de React no quieren que se haga una relación uno a uno entre qué ciclo de vida estás trabajando sino que tienes que ver como useEffect como algo que se va a ejecutar después de cada render entonces digamos que vas a poder cambiar un poco ese efecto en base del segundo parámetro pero no quiero entrar en detalles de esto ahora pero simplemente pues podemos ver esto como si fuera lo que antes teníamos en el component inMount donde estábamos añadiendo el listener para ese evento y el valor que tenemos que devolver es una función que nos va a permitir limpiar las cosas por ejemplo en este caso no queremos memory leaks entonces pues estamos eliminando el listener ese que teníamos en el estado digamos que esto sería todo lo que teníamos antes en nuestro componente de clase lo vamos a poder extraer a una función y digamos que nuestro componente va a quedar mucho más limpio porque lo único que tenemos que hacer para utilizar ese Hook es llamar a la función en este caso nuestro Hook el valor que estamos devolviendo es el valor del width que es el valor actual de la pantalla del navegador y lo único que vamos a tener que hacer en nuestro uso sería esto vamos a ver aquí el sandbox vale pues el componente exactamente igual aquí simplemente haciendo el uso de los Hooks y aquí tendríamos todo el código de los Hooks vale entonces ¿qué ventaja aporta esto? estamos viendo que nos sirve para exactamente en este caso para exactamente lo mismo que hacíamos con render props o con o con hierarchy component pero no tenemos que cambiar tan drásticamente nuestros componentes es decir no tenemos por qué envolver nuestro componente no tenemos que cambiar el árbol de nuestro componente para introducir componentes nuevos que a su vez llamen a funciones y digamos que también no estamos creando una falsa sensación de jerarquía en el ejemplo que puse antes que había muchas llamadas a partes de lógica había una sensación de jerarquía porque habían llamadas a unas partes de lógica antes que otras es decir cuando estás creando wrappers pues hay un wrapper exterior y después vas añadiendo más wrapper interno eso es una falsa sensación de jerarquía porque en realidad pues a lo mejor si tú quieres utilizar dos mutaciones dos llamadas a una API no es más importante una que otra es simplemente que necesito hacer dos llamadas a una API entonces con los Hooks vamos a poder evitar todos esos problemas y las llamadas a Hooks no van a hacer que nuestro árbol crezca porque simplemente es compartir partes de lógica de la aplicación si volvemos otra vez al tema de los problemas que que quiere solucionar los Hooks vamos al siguiente los componentes el tema del que hablamos antes de los componentes es un poco más complejo vamos a ver este ejemplo digamos que es muy similar a lo que teníamos antes teníamos la misma funcionalidad de detectar cuál es el tamaño de la pantalla pero además ahora hemos añadido otra pequeña pieza de lógica que a su vez también depende del estado en este caso simplemente tenemos un contador que cada segundo va aumentando y tenemos aquí un botoncito de reset para resetear la cuenta o sea digamos que ahora nuestro componente no tiene una única responsabilidad sino que parece que tiene dos responsabilidades por un lado el tamaño de la pantalla y por otro lado llevar el contador el problema de el problema de empezar a añadir funcionalidades a nuestro componente es que al final la tenemos que escribir en los mismos sitios es decir estamos obligados a hacer la llamada para añadirlos a añadir este listener en el componente inbound y también es el sitio donde tenemos que hacer el tema de empezar los intervalos en el inbound tenemos que eliminar el listener y limpiar el y limpiar el intervalo entonces son este tipo de cosas en que al final tú te pones a leer este método y son partes que entre sí no están relacionadas entre sí están trabajando en diferentes en diferentes funcionalidades de tu propio componente pero que estás obligado a poner en el mismo sitio porque porque es el ciclo de vida de react y al final necesitas ejecutar en ese punto de la aplicación ¿cómo haríamos esto utilizando hooks? la ventaja que nos va a permitir los hooks es que vamos a poder extraer esas partes de lógica en diferentes funciones y después combinarlas en nuestro componente lo bueno es que cuando estamos leyendo nuestro código en este caso cuando estamos leyendo este hook solamente estamos leyendo código que está relacionado con ese hook en concreto es decir estamos viendo en este caso estamos utilizando los mismos hooks que utilizamos antes teníamos el useState y el useEffect estamos haciendo algo muy parecido estamos utilizando un estado lo estamos inicializando estamos utilizando este efecto para como si fuera simplemente un component inMount estamos inicializando el intervalo y aquí estamos actualizando el valor cada segundo digamos que eso a la hora del uso vamos a poder reutilizar el mismo hook que teníamos antes aquí estamos utilizando nuestro hook nuevo donde vamos a tener el valor del contador y como una función para en este caso resetearlo a cero y digamos que nuestro componente va a quedar mucho más mucho más limpio porque esas esas partes de lógica de la aplicación están en diferentes funciones y están todas agrupadas había el tema también es que cuando empecemos a utilizar diferentes hooks lo que antes creía crecía en complejidad en el sentido de que habían nuevas funcionales que sigamos añadiendo va a añadir mucho código en diferentes partes de nuestro componente aquí hay un un tuit de de Jamie que está explicando él está utilizando observables pues entonces para utilizar un observable pues en el component in mount te tienes que suscribir al observable en el component will on mount te tienes que desuscribir del observable y en el component will result props pues si la propiedad me va a cambiar pues me tengo que desuscribir del actual y me tengo que suscribir al nuevo el componente sí o sí va a tener que hacer toda esta lógica en las diferentes partes del ciclo de vida de tu componente y esto sería el mismo código utilizando observables utilizando el use observable que sería un hook que se ha creado para hacer eso exactamente igual digamos que tu componente se queda mucho más limpio porque lo único que estás diciendo es oye necesito un observable para estas tres propiedades y esto sería exactamente el mismo código que tenía que antes tenía dividido en tres component en tres métodos distintos en el did mount will on mount y will receive props pues lo tiene todo agrupado en el en la misma función lo que va a ser mucho más sencillo el mantenerlo esto es simplemente lo que ya habíamos comentado y aquí había otro tweet que pone eso de forma de forma gráfica si se fijan en el vídeo digamos que el código de colores lo que nos va a indicar es diferentes funcionalidades de nuestra aplicación cuando tenemos la versión inicial en la que estamos trabajando con clases los códigos de colores están mezclados es decir la misma funcionalidad está distintas funcionalidades están mezcladas pero trabajando con hooks lo que hace al final es agrupar todas las funcionalidades de la misma función y después simplemente la combinación en el método del componente es simplemente una llamada para decir que vas a utilizar esa parte de lógica que va a ser como una al uso de los hooks en sí vale y volvemos otra vez a que problema soluciona el tema de las clases confunden tanto a la gente como a las personas voy a pasar rápido por encima de esto pero seguro que a todos nos ha pasado por más o menos experiencia que tengamos tenemos nuestro componente parece que parece que todo está bien bueno creo que además está mal guardado aquí bueno el típico caso de que de que definimos definimos nuestra función tal que así parece que funciona pero cuando llamamos al método desde el botón pues tenemos el típico problema de que 7.6 no está definido en define y todo ese problema viene porque no hemos tenido en cuenta que eso lo vamos a llamar como un callback entonces tenemos que hacer el binding del método y todo eso pues hay ciertos problemas que trabajando con clases y trabajando con con el disque tienes que entender cómo funcionan y tienes que tener cuidado a la hora de trabajar con ellos al final con práctica pues todos nos acostumbramos y seguimos adelante pero pero son cosas que con funciones trabajando con funciones pues todo ese problema pues te los podrías haber evitado entonces este tipo de cosas quizás más para la gente que está empezando no va a tener que por qué saber cómo funciona el disque y todo eso y puede centrarse en aprender otro tipo de cosas esa sería la parte de las clases confunden a las personas y las clases confunden a las máquinas viene a hablar un poco de de la gente de RIA que está intentando hacer una una precompilación de tus componentes no sé si conocen la librería prepack básicamente prepack lo que lo que quiere hacer es prevaluar tu código es una forma muy agresiva de de optimizarlo en este caso hay una función de Fibonacci y si se acuerdan de cómo se implementaba Fibonacci al final es una función recursiva que se llama a sí mismo con con diferentes valores y demás pues lo que quiere hacer prepack es pues vamos a intentar hacer una optimización agresiva vamos a prevaluar ese código y vamos a traducir este código de esta llamada Fibonacci en simplemente este código digamos que si nuestra aplicación tuviese un código de Fibonacci y le pasésemos prepack pues al final lo que le mandaríamos al navegador lo que le mandaríamos al usuario sería el código prevaluado si nos ponemos a pensar en que al final los componentes de react no son más que funciones y prepack es capaz de de analizar funciones y prevaluarla pues a lo mejor prepack también podría coger un componente de react y prevaluarlo saber saber detectar cuáles son las partes dinámicas y cuáles son las partes estáticas del componente y y optimizar muchas cosas ahí y y están trabajando en esto esto es un tuit de Dominic que es parte del equipo de de react que había hecho una prueba de concepto con 3v6 rendering y react y al final lo que conseguía es que tenía una aplicación de react normal y corriente la pasó por por prepack y al final lo que tiene simplemente un string donde tiene las partes dinámicas pues su institución de funciones pero digamos que tu forma de trabajar no ha cambiado tu forma de trabajar sigue siendo trabajar con componentes y todo lo demás simplemente que va a haber una herramienta que va a ser lo suficientemente inteligente para eso bueno pues lo que han detectado es que se han encontrado problemas con prepack a la hora de trabajar con clases por la parte dinámica que tiene y han dicho oye si podemos evitar con los patrones que estamos utilizando podemos fomentar más el uso de funciones pues sería interesante porque nos va a servir nos va a ayudar a la hora de que prepack pueda trabajar mejor con nuestros componentes y los pueda hacer más eficientes además de todo eso también estaba el tema de la minificación las clases parece que no minimizan del todo bien vamos otra vez a un tweet de Jamie parece que la charla me la preparó él en realidad porque lo único que estoy poniendo son sus tweets digamos que Jamie tenía un código un componente este sería el código un componente de clase minimizado incluso yo creo que era el mismo componente que habíamos visto antes el que utilizaba observables y demás este sería la versión de clases minimizadas y esta sería la versión de hooks minimizadas al final no es más que llamadas a componente el otro día Dan estaba hablando de que vale puede que los hooks añadan un 2k o 2k a tu aplicación pero no te debería simplemente preocupar por esos 2k porque a lo mejor está haciendo que los componentes nuevos es decir toda la parte más importante de tu aplicación tu código de aplicación se pueda minimizar mejor entonces a lo mejor estás añadiendo 2k por un lado pero te estás ahorrando muchísimo más porque porque tu aplicación está la vas a programar de una forma que va a ser más eficiente a la hora de poder minimizarla vale vale no tengo mucho no tengo mucho más las slides van a estar ahí abiertas voy a saltarme un poco la parte de cómo funcionan los hooks y le pueden echar un vistazo y de todas formas en la documentación de React hay muchísimas cosas voy a saltarme un poco esta parte pero simplemente que como como spoiler decirle que los hooks al principio parecen un poco raros porque cambia un poco el modelo mental que nosotros teníamos de trabajar con clases y saber dónde está el estado y demás pero bueno que sepan que no es nada mágico aquí hay una especie de de pseudocódigo de cómo estaría implementado y al final no es más que trabajar con Array hay ciertas reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con hooks y todas estas reglas las vamos a entender si entendemos cómo están implementados los hooks las reglas hablan de no puedes utilizar hooks dentro de loops de condiciones o de funciones nested y sólo tiene sentido que llames a hooks dentro de funciones o de componentes de React o de custom hooks que al final son funciones que van a utilizar que van a ser utilizadas por componentes de React es decir al final el hook de useState lo único que va a hacer es establecer una cierta comunicación entre el renderizado de React y tu componente para tener un sitio donde poder guardar ese estado entonces no tienes si la utilidad de useState es comunicar React con tu componente no tiene sentido que utilices ese hook en código que al final no va a ser utilizado por React para todas esas reglas van a sacar un plugin de Slim que va a ayudar a verificarlo para que no cometamos errores un vistazo rápido a la API de los hooks digamos que ellos van a proveer una serie de de primitivas que nos va a permitir trabajar con a permitir crear nuestros propios hooks las básicas hemos visto dos el useState y useEffect después también tenemos useContext que nos va a permitir acceder al contexto contexto normal de React que venimos acostumbrados a utilizar y después también están otros hooks tenemos un useReducer reducer no sé si les suena redux ahora veremos un poco un ejemplo de esto useCallback para crear un callback memoizado useMemo para prevaluar un valor y almacenar ese valor memoizado useRef como método similar a createRef para tener referencia y poder acceder a elementos del DOM y después tenemos el useMutationEffect useLayoutEffect que son muy similares al useEffect pero varían un poco en el ciclo de vida del renderizado en que punto se van a ejecutar aquí hay un ejemplo de como se utilizaría el hook useReducer y si se fijan es muy similar a lo que tenemos con Redux tenemos un estado tenemos una acción y tenemos que en base a esa acción vamos a ver cómo vamos a modificar nuestro estado lo interesante de esto es que en realidad no estamos trabajando como con Redux en un estado global sino que estamos trabajando a nivel de estado local del componente digamos que es como si estuviéramos utilizando un Reducer para trabajar con el thisState de nuestros componentes habituales entonces quiere decir que que esto es la muerte de Redux no se utilizan para cosas se utilizan para cosas distintas pero bueno puede llegar a alguien que utilizando un useReducer y alguna magia del contexto para poner algo en un contexto global y no a nivel local puede hacer algo similar a Redux pues seguramente sí seguramente sí y seguramente si buscamos un poco ya hay alguien que está trabajando en eso entonces digamos que esto tampoco quiere decir que tengamos que quitar Redux de nuestra aplicación sino simplemente de oye hay una forma de trabajar de manera similar a lo que hacíamos con Redux pero para trabajar en nuestro estado local del componente cosa que utilizando Redux es complicado porque además no es su función también me acuerdo de haber visto cuando salió todo el tema de hooky y tal y hablando un poco enlazando un poco con el tema del principio del hype y demás había gente criticando que por ejemplo decía que que todo el tema de la gente de la comunidad de React somos una fanboy porque llega la gente de React presenta una nueva función para hacer un memoize y aquí estamos aplaudiendo como como si fuera algo súper novedoso y el problema estoy cerrando ya dos segundos y estamos aplaudiendo por una función memo nueva cuando en realidad el problema de todo eso es que a veces criticamos sin entender exactamente lo que pasa UseMemo en realidad no te está diciendo que vas a memoizar o como lo vas a memoizar sino va a ser te va a ayudar a hacer algo mucho más específico mucho más complicado de hacer hasta ahora que es decir donde memoizar vamos a memoizar a nivel de componente simplemente esto les animo a que a que prueben a que prueben los hooks que jueguen con ellos y que vean si les puede ayudar un poco y como último comentario ya vamos a comer nada me hizo muchas gracias este tweet de John Gold que decía que se sentía un poco desconectado de de las nuevas funcionalidades que estaba sacando de React en React moderno y todo eso y que sentía como que estaba en el bosque cortando madera con su hacha se fue un momento del bosque volvió al bosque y cuando volvió todo el mundo estaba con robots gigantes con rayos láser cortando todo el bosque es decir utilizar robots gigantes mola o sea son funcionalidades nos va a ayudar a poder cortar árboles mucho más rápido pero eso no quiere decir que tengamos que cambiar nuestro hacha oye a lo mejor nos gusta nuestro hacha y queremos seguir con el hacha y para cerrar de verdad el último ya simplemente que con el tema de de los hooks ha habido mucho revuelo y la gente parece que ha habido bastante aceptación pero hay que entender que que los hooks a pesar de ser algo novedoso es algo que los demás frameworks pueden copiar fácilmente yo creo que no sé si a los dos días o los tres días evan el tipo de de Vue había hecho una implementación de Vue hooks o sea puede que esté en alfa y demás pero que vamos que es algo que van a poder copiar muy fácilmente y que no deberíamos olvidar de que lo realmente importante de React es su modelo de concurrencia y las funcionalidades que nos van a poder crear concurrent React y Suspense que eso sí que va a ser mucho más complicado que otros frameworks lo adapten y nada más esto es todo alguna pregunta rápida y si no la hacemos ahora en el desayuno o lo que sea el tema de los el tema del el tema de los el tema de los mixing era lo que se utilizaba al principio cuando se utilizaba el create class se empezó a dejar de utilizar el tema de los mixing por el problema por el problema que tenía el problema que tenía al final de los mixing es que era complicado hacer comunicación entre diferentes mixings es decir si necesitabas compartir ciertas partes de lógica pero que el resultado del primer mixing fuera la entrada del segundo al final necesitabas que esos mixing supieran que existieran entre ellos entonces hacer composición entre ellos es muy complicado pero aquí utilizando hooks en realidad es muy sencillo porque si te fijas por ejemplo en este caso tú haces la primera invocación a tu hook ya tienes el valor que necesitas y eso lo podrías pasar como parámetro al segundo hook entonces a la hora de hacer la composición te da mucha más flexibilidad y es mucho más sencillo ver cuál es el orden que necesitas aplicar y cómo va a ser la relación entre ellos vamos tenemos todos hambre vamos a comer